Y uno de sus destinos, El Salvador. Los vehículos usados, nosotros somos los mercados donde vienen los vehículos también, particularmente de Estados Unidos. Lo que hay que evaluar cuando un vehículo viene de Estados Unidos es el golpe, a dónde ha sido el golpe. Si ha sido una parte trasera, frontal, lateral, o si hay vehículos que vienen hasta voltados, que han sido voltados. Muchas veces lo llevamos a lugares que no tienen tan certificados, traes vehículos, lo reparan, lo reparan, dale una media para que camine. Entonces hay malas reparaciones, entonces te puedes quedar por una dirección mala. Según estimaciones, en país, por cada auto nuevo, ingresan en promedio cuatro usados. Se suman al parque vehicular y al tráfico capitalino. En poco más de 10 años, pasamos de 649.808 a 1.008.999 automotores. Pero estas son las favoritas para movilizarse, por el precio y la economía. Y experimentar esa sensación de que en cualquier momento uno puede ser arrollado. Esto sucede muy a menudo, incluso con aquellos que tienen mucha experiencia. Aunque sabemos el riesgo que conlleva... Eso no importa, según las cifras. En 2006, apenas eran 45.659 motocicletas registradas. Para el 13 de enero de 2017, sumaban 210.883. Y la cifra de motos, o de cualquier automotor, puede seguir subiendo. Y parece que no se podrá detener o regular a mediano plazo. Porque de momento, tampoco podemos generar la garantía necesaria. Pero si usted está en ese camino, eso hay que decirlo. Para decirle, no, deje su carro. Aquí está el sistema de transporte digno, respetuoso, inclusivo, cómodo, seguro. Que usted puede usar, deje su carro. Incrementar auto tras auto en un país donde se confunde una autopista con una carretera. El nombre que tiene esta autopista sí le quedó desde hace 30 años. Pero las características de una autopista, no tiene que haber colonias, escuelas cerca, cruces de peatones ni personas. Y a donde la mayoría respeta todo lo concerniente a tránsito. Ese señor que acabamos de señalar venía a 100 kilómetros por hora. No se me escapa nadie acá. Mañana usted no se puede perder el reportaje. Ricardo González, investigación especial.